Bien, y seguimos aquí de Yeruá, en este caso el ingreso de camiones con suero que se va procesando y se va industrializando para aprovechar por supuesto las fuentes de proteína a través de su aminoácido. Todo esto con un sistema de spray que tiene muy bien divididos los sectores de esta empresa como dialogamos también con Miguel Requena. Y a continuación vamos a charlar con Roberto Gai que específicamente vamos a conocer qué productos, cómo se divide la producción aquí en esta empresa Yeruá. El ciclo de seminarios de ADE a través de su centro académico Fundade se va llevando adelante con absoluta normalidad. El próximo viernes 17 de julio culmina este ciclo de conferencias con el diplomado dictado por el licenciado César Zaguán al cual agradecemos todo el gran aporte académico que ha brindado a todos los que han aceptado este tipo de capacitación. En este caso el próximo viernes 17 el tema es ejecución política. La invitación para todos los presidentes de comunas, todo lo que tienen que ver con la función pública es muy importante conocer la manera de tratar de cómo comprometerse, cómo afrontar la distinta problemática de las comunidades y resolver por supuesto cosas importantes que hacen y buscar la mejor manera para hacerlo. La invitación entonces para que formen parte del último ciclo de seminario y en este caso el próximo viernes 17 de julio allí en calle Huelehuaychú en la ciudad de Paraná en el marco de Fundade, el centro académico de ADE. Les propongo una pausa y continuamos con este contenido periodístico que usted ya tiene identificado de hace 32 años consecutivos.